¿Qué taller conduce? El taller de huerto escolar, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a cómo se maneja un huerto, cómo preparar la tierra, las semillas que vamos a plantar, cómo se siembra, y ahora lo que estamos haciendo con los niños es almácigo de acelga con repollo. ¿Y cómo hicieron la maceta? La maceta se creó con conos de confort y el profesor Héctor nos hizo ahí, si veis bien, nos hizo cortarlo, pero que quedara parejo y lo doblaramos y pusiéramos scotch para que se pudiera plantar y después ahí puedo hacerle un agujero y echarle las semillas de lo que vamos a plantar. ¿Y cómo se prepara la tierra? La preparación de la tierra, bueno, acá nosotros estamos trabajando en el patio trasero del colegio, ya, y primero picoteamos la tierra, la aireamos, ya, la limpiamos de piedra, ya, de, ¿cuál se llama?, de pasto y la dejamos parejita, ya, y ahí vamos a hacer los surcos para sembrar. Gracias. 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 Gracias.